¡Suscríbete al canal! De hecho ocurrió, por lo que decía Diego en esta elección pasada, pueden acrecentar su influencia entre las personas y pueden también ampliar su número de bancas en el Parlamento. Otro hecho que también pasó, la coalición en este momento es mayoría parlamentaria por la coalición. Los contras, cada partido debe hacer concesiones y ceder algo. Los partidos pierden cierto control en la toma de decisiones, la necesidad de consensos hace que las decisiones sean más lentas. Las grandes coaliciones pueden marginar a los grupos de oposición. Y vamos por estas puntas, ¿no? ¿Se marginó la oposición por la coalición de gobierno, por ejemplo, en la actualidad para vos, Inés? No, no. De hecho es una oposición súper proactiva y que tiene un montón de propuestas que obviamente no salen. Y en realidad es natural que hayan hecho coalición porque Uruguay, como el resto de Latinoamérica, son sistemas presidencialistas, o en este caso semipresidencialistas. Y es, para darle gobernabilidad justamente al presidente, es necesario que haya mayorías parlamentarias y que funcionen como coalición. Lo que implica es que cuando hay una coalición hay diferencias, obviamente todas las coaliciones tienen diferencias, pero se dirimen para adentro. O sea, esa es la naturaleza de las coaliciones. Si hubiese multipartidismo, las diferencias se dirimen directamente en el Parlamento y no a la interna. Esta coalición justamente como tiene diferencias tan profundas... Es multipartidaria esta coalición también. Sí, sin duda, pero han cristalizado esas diferencias hacia afuera, que es lo que hoy decía Wilson, que supuestamente lo hacen por elección, yo creo que lo hacen porque tienen diferencias irreconciliables. Ahora, los partidos, por ejemplo, los partidos que están en la coalición, Partido Colorado, perdió, acá teníamos un punto que decía, pierden control en la toma de decisiones. ¿Perdieron control en la toma de decisiones en la interna de una coalición? ¿Hubieran querido tomar decisiones distintas? ¿En qué tipo de decisiones? Porque en realidad... Bueno, en efectos de cosas, situaciones que han pasado en la realidad. Pero en la realidad, al revés, tenemos más poder de tomar decisiones. El Partido Colorado en el periodo pasado era oposición y no tenía espacio de gobierno para poder llevar a cabo un montón de políticas que hoy sí puede, porque integra la coalición y porque tiene espacio de gobierno que a nuestro entender son fundamentales para poder aplicar nuestras políticas. Entonces, al revés, tenemos mayor capacidad de decisión. Bien. Es una opinión. Wilson, sobre ese tema. Yo creo que todos los partidos tenemos que hacer concesiones. Esa es la política en sí. El Partido Nacional hoy se encuentra con la gran mayoría, después del Frente Amplio, tiene un elenco en el Senado y en diputados con un gran número que antes no tenía. Eso se vio, obviamente, beneficiado por la coalición y también encabeza la presidencia de la República y muchos órganos ministeriales, incluso directores de secretaría, cargos de confianza. Me parece que sí, que fue un beneficio para nosotros. A través de ahí pudimos aplicar un plan de gobierno que teníamos acordado con los distintos partidos y nos permitió influir directamente en políticas que afectan directamente a la ciudadanía que en los 15 años anteriores no tuvimos mucha oportunidad para poder hacernos escuchar nuestra voz. Digo, el Frente Amplio nos invitaba a ámbitos de diálogo que no existían. Eran para el show y para la tele. No, en el Parlamento sí podían hacer escuchar la voz, no tenían las mayorías para probar sus leyes. Bueno, pasaba a nosotros. Esa es bueno aclarar que en realidad cualquier gobierno que no tenga mayorías va a tener que ceder poder. Eso siempre, porque si no, no puede gobernar. Entonces, evidentemente, cuando una persona tiene poder pero no tiene mayorías para gobernar, va a tener que ceder espacios. Eso es natural, porque si no, no puede gobernar. Es parte de la política. Marcel me estaba pidiendo la palabra, ¿qué ibas a decir, Marcel? En cuanto a lo que decías vos, un poco de las discusiones que han habido en este gobierno de coalición, yo creo que eso es transparente y hace que la gente vea. Justamente, si la gente eligió un gobierno de coalición, es porque esa coalición vino a interpretar justamente a la sociedad uruguaya. Después, acá hablaban de las diferencias. Yo recuerdo que el presidente Tabaré Vázquez vetó la ley de interrupción voluntaria de embarazo. No hubo una diferencia ahí, donde justamente sacaron las diferencias, sacaron los trapitos a la luz. Yo creo que las diferencias van a haber y van a seguir estando en todo tipo de gobierno de coalición. Esta coalición multicolor vino ahora y fue lo que la gente eligió. No es la primera coalición opositora en su momento a Frente Amplio, porque venimos de otras también, como la de Valle en su momento, como la de San Guillén en su momento. Entonces, no es nada nuevo para el país. Hace tiempo que el país viene polarizándose, donde los partidos acá, Partido Colorado, Nacional y Cabildo Abierto, tenemos las diferencias y claramente son distintas. Así como dentro del Frente Amplio las tiene dos ministerios de economía en un propio gobierno del Frente Amplio, es extremar la diferencia donde este gobierno, no. Acá el gobierno sacó la coalición. La ley de urgente consideración la sacó íntegra con sus diferencias. La reforma de la jubilatoria la sacó. Son grandes pilares que acá siguen dando. Ahora tenemos las medidas de seguridad, donde se invitó a la oposición al Frente Amplio a que proponga cosas y no lo hicieron, donde Gustavo Leal iba solamente a pasar mosca. Bueno, entonces, justamente... Siete ministros va cambiando el gobierno. Hoy en día el presidente tiene la posibilidad de que ante la ética de un ministro que no tenga justamente la vara ética que necesita la coalición, renuncie o ponga el cargo de disposición. En otro gobierno tenemos que esperar a que la justicia vaya por el vicepresidente. Para que la monopolización del Partido Colorado está complicada. Para que renuncie por su propia ética. No se olen arriba porque no se entiende. Estamos hablando de diferentes decisiones, que vos decías de diversas decisiones. Sí, obvio, en el Frente Amplio no estamos hablando que somos una cuestión homogénea que todos pensamos igual. No, sin duda. Estamos hablando de síntesis, estamos hablando que hemos tenido contradicciones. Sí, claro, pero es incomparable. Yo no puedo creer realmente que defiendan esto. Porque, a ver, el ejemplo del caso del agua, ¿no? Yo hoy entro a las redes. Tenemos a la vicepresidenta de OCE que está diciendo que dejemos de comprar Coca-Cola. Después tenés al ministro de Ambiente que dice que el agua no es potable, pero es bebible. Y después tenés al presidente que dice que miremos al cielo y le pidamos que llueva. O sea, son tres que te dicen cosas diferentes, que parece que hasta te están tomando el pelo. ¿Quién manda? ¿A quién escuchamos? Entonces no le diste la medida de Miguel, no le diste la medida de Población a Recursos, no le diste la medida de Daniel. No se sabe. Estamos hablando del presidente. Es que no prestamos atención a lo que dice el presidente. A lo que dice la vicepresidenta de OCE, a lo que dice el ministro de Ambiente. Pero el presidente está dando un mensaje claro. O sea, ustedes critican la falta, no se hablen arriba. Estamos en un momento de sequía, la sequía más grande de la historia del país. Hay un déficit hídrico acumulado de hace años. ¿Estamos tomando medidas para mitigar la situación? Yo te estoy hablando de que nadie da un mensaje claro a la gente. Yo no estoy cuestionando acá la sequía, no estoy cuestionando nada. Estoy cuestionando que tenés tres, de alguna manera, personas que gobiernan, que te están diciendo cosas diferentes y no se les da un mensaje claro a la gente. De la vicepresidenta de OCE fueron muy desafortunadas y estoy de acuerdo con lo que decís. El presidente dio ese mensaje en un ámbito más coloquial, en un ámbito más... Con niños. Sí, con niños enfrente. Me parece que no podés tomar como referencia al presidente hablando en un ámbito con niños de escuela. Para el que se lo perdió, hoy el presidente fue a una escuela de Casavalle y un niño le preguntó por qué el agua estaba salada al presidente y el presidente contesta frente a los niños. En realidad, como dice Wilson, que habría que mirar el cielo y esperar que llueva para solucionar toda esta situación del déficit hídrico. Yo le quiero hacer una pregunta a los representantes del Partido Colorado y del Partido Nacional porque históricamente se habló de esto y ya que estamos hoy hablando de coaliciones, ver también cuál es la posición de ustedes, que además son jóvenes, están más en la nueva generación, más acostumbrados a que justamente el Partido Colorado y el Partido Nacional unan sus votantes para tratar de llegar al gobierno. Históricamente, ¿cómo se refleja o cómo se explica lo que tradicionalmente fueron el Partido Colorado y el Partido Nacional en este país para hoy ser en la política lo que son en este momento? Históricamente tiene una explicación porque cuando se crearon los partidos fundacionales en este país, ambos partidos tenían un bloque conservador y un bloque más liberal. comparecían a las elecciones nacionales separados, cada uno por su partido, pero después en el Parlamento el bloque conservador del Partido Colorado votaba con el bloque conservador del Partido Nacional y el bloque liberal del Partido Colorado votaba leyes con el bloque liberal del Partido Nacional. Entonces, lo veo como una construcción histórica, las diferencias históricas en algunos casos quedaron atrás, en otros 100 vigentes, tenemos profundas diferencias ideológicas en algunos casos, con el Partido Colorado, con el Frente Amplio, con Cabildo Abierto, pero es parte del ámbito democrático. Diego. Sí, a ver, evidentemente, como decía Wilson, a ver, por ejemplo, me gusta mucho poner este ejemplo, pero a José Valle Ordoñez lo votaron en sus momentos senadores blancos. Me parece que se ha tratado muchas veces de instalar un relato de, mirá, siempre estaban en contra, cuando en realidad hay que leer un poco más la historia y saber que en realidad hubo gobiernos de coparticipación entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, históricamente, desde Valle Ordoñez, que mucho lo titlan como muy antipartido nacional, no, es como decía Wilson, hay personas en el Partido Nacional con las que el Partido Colorado siempre ha tratado de acordar y tener una especie de sintonía en el plano del gobierno, y hay personas con las que no, como también las tenía con las propias internas del Partido Colorado. Digo, por ejemplo, yo que me considero vallista, me gusta mucho citar a Valle, Valle no estaba en contra de la coparticipación en el gobierno, sí estaba en contra de algo que él denominaba como la mera repartición de cargos para la subsistencia. Eso es una cosa. Ahora, tener un proyecto de país y unificar los dos partidos, que en aquel momento eran el Partido Nacional y el Partido Colorado, Valle lo veía con buenos ojos, incluso lo explicaba. Bien, bueno, ponemos punto final a este momento y vamos al siguiente disparador, por favor, señor director y amigos de la producción, para empezar a hablar también de temas que tienen que ver con la coalición y que hacen también a la actualidad de este gobierno. El pedido de renuncia a la ministra de Vivienda es una equivocación, siempre se actuó con cristalinidad. Cabildo Abierto siempre apostó a la coalición de gobierno, Cabildo Abierto entiende que esa es la herramienta útil para procesar los cambios que el país necesita, para tratar de enderezar lo que durante tantos años se ha ido torciendo, se ha ido deteriorando en este país. Siempre Cabildo Abierto apostó a la coalición de gobierno. Lamentablemente en los últimos tiempos hemos apreciado que hay socios de la coalición de gobierno que han apostado a romper la coalición. Me corresponde a mí llevar adelante un gobierno que fue electo en el 2019 con un compromiso por el país apoyado por cinco partidos políticos. Ustedes dirán, ah bueno, pero podés elastizar, podés estirar tanto que cualquier cosa cabe. La prueba está que no ha actuado de esa manera en ninguno de los casos. Es hora de dar vuelta a la página. Hay un momento para todo, este es el momento de gobernar, después de las tormentas siempre sale el sol. Hay que reconstruir el buen diálogo y el espíritu constructivo y seguir construyendo desde la diversidad de opiniones, desde la discusión política. Lo importante es que Cabildo decide como partido político quedarse en la coalición, es decir, que valora que quedarse en la coalición le es mucho más favorable que irse. Y esa es la principal noticia, que era la que esperábamos y que era la que alentábamos además, porque para nosotros, y lo dijimos en lo previo, es muy importante que el proyecto de coalición continúe. Sí es claro que la coalición que no funcionó hasta ahora cambió. Hubo mucho fastidio con Manini y con Cabildo por las actitudes que tomaron, sobre todo en la reforma de la seguridad social. Tan es así que hasta se la reveló el Partido Colorado, porque quedaron todos como medios mal parados, los giles de siempre, como decía, Bordabarre decía, no voten la reforma. Hoy Bordabarre que salió un tuit a felicitar al presidente por la tarjeta roja directa. El presidente de Mila Prama, por eso sacó la tarjeta roja directa. ¿Quedaron heridas después de esta situación con Cabildo Abierto? Yo creo que en política no vale todo. Y esto es una opinión personal y me voy a tomar la licencia de hacerlo. Atacar al presidente de la República constantemente por los medios de prensa, me parece desafortunado, me parece irresponsable y me parece desleal. Entonces, tengo profundas diferencias con Cabildo Abierto, lo respeto. Respeto que hayan elegido en este momento presentarse democráticamente y formar un partido político. Me parece desleal la actitud que está tomando. Me parece que tiene ámbitos donde puede hablar y dirimir sus diferencias con el Partido Nacional, con el Partido Colorado, incluso con el presidente de la República. Bueno, Manini Ríos es el senador y es tal vez el líder político que más habla con el presidente de la República, por lo menos públicamente, ¿no? Que más lo visita en torre ejecutiva, sin dudas. Seguramente la calle Pogba lo hará mucho con Sanguinetti también por teléfono. A mi gusto fue muy excesiva la postura rígida de Cabildo Abierto, a mi gusto personal, repito. Me parece que habían otros caminos. Irene Morira se equivocó. Al gobierno no le tembló el pulso. Al presidente no le tembló el pulso. Hizo lo que tenía que hacer. La destituyó. Por haber hecho clientelismo político en un ministerio de vivienda, que es un ministerio de los más importantes del país. Entonces, no veo el porqué de tener una postura tan rígida ante semejante problema. ¿Vos creés, Wilson, que tendrían que seguir con la coalición? ¿Vos creés que Cabildo Abierto tendría que seguir con la coalición? No sé, no integro Cabildo Abierto. Es una decisión de ellos. ¿Pero a vos te interesaría como Partido Nacional que Cabildo Abierto integre la coalición? ¿Te parece que es importante para el Partido Nacional? Me parece que lo mejor que podemos hacer hoy en día es abrir el abanico. Bien. Porque a mí realmente, yo te escucho hablar y a mí me parece impensable una coalición de gobierno con descendientes de Wilson Ferreira y militares torturadores. Si ese es el concepto de coalición en política, yo realmente estoy del otro lado. ¿Vos sabés de lo que estoy hablando? A mí me parece realmente impensable y no puedo escuchar ni que se defienda ni un segundo esa posición. Prefiero no entrar en ese terreno, pero entiendo que es un lugar que me genera contradicciones. Las posturas de Cabildo Abierto con respecto al terrorismo de Estado me generan contradicciones tremendas. Y combato desde adentro esa visión de la realidad y de lo que sucedió y de la historia. Entonces, doy la batalla en los ámbitos donde creo que las tengo que dar. Pero estamos hablando de gente que niega parte de nuestra historia. O sea, niega cosas que pasaron. Yo no sé cómo... Yo las reivindico. O sea, pero está bárbaro que las reivindiques. Pero digo, no entiendo porque ahí hay cuestiones. Hoy hablaban de cuestiones ideológicas, hablaban de la historia. Sí, entiendo una diferencia. Entiendo la diferencia que pudimos haber tenido con el presidente Tabaré Vázquez cuando vetó el aborto, que de hecho era del Partido Socialista. Ahí se desafilió porque tuvimos contradicciones dentro del Partido Socialista. Pero estas cuestiones son re de fondo. Entonces, a mí realmente me interpela muchísimo ver gurises jóvenes, ver gurises como ustedes que los conozco y hemos hablado, que de alguna manera defiendan o sean parte de esa coalición. Porque aunque ustedes digan que no, son parte de esa coalición. Y yo realmente en ese sentido me siento tranquila de estar del otro lado. Me siento muy tranquila. Yo estoy del otro lado. Yo estoy del otro lado, Fernando Cuidobro. ¿De qué estado? O sea, ¿de qué lado? Del lado del frente. ¿En el frente amplio? ¿No hay ninguna persona que se haya mandado Macana? Pero no digo que es Macana. Macana. Estamos hablando de la negación. La negación de la izquierda de la cionista. Me sorprende, por ejemplo, que hable de militares torturadores en Cabildo Abierto. Digo, cuando en realidad es un concepto súper abstracto. ¿Vas a defender a Cabildo Abierto? Hace 15 días una sesión homenaje. Hace 15 días una... Es increíble. Y no comparto en nada de su visión histórica del pasado reciente. Pero en absolutamente nada. Pero ahora, que del otro lado me vengan a decir que están tranquilos de estar en ese lado, cuando hay personas que cometieron terrorismo de Estado, o sea, me parece una atrocidad. Nosotros no cometimos terrorismo de Estado. ¿Quién cometió terrorismo de Estado? ¿Quién cometió terrorismo de Estado? ¿Vamos a hablar del movimiento de liberación nacional? Eso no es terrorismo de Estado, porque no lo hicimos del Estado. ¿Quién cometió terrorismo de Estado? Yo quisiera terrorismo. Hay una diferencia. No, hay una diferencia. Si quieren hablar de lo que hicimos, hablemos. No, pero capaz que por estar tan cerca de los negacionistas, se te pega, Diego. Tenés cuidado. No, pero me parece que hay un debate de fondo. No tiene banderas políticas partidarias. De a uno, porque si no, no se entiende. Yo creo que este tema no tiene banderas políticas partidarias. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, me... Entonces, ¿por qué lo partidizan? Claro. Los coalicionizan. ¿Sabés lo que pasa? Hace 15 días en el Parlamento No, yo ni el Partido Nacional avala los discursos que tiene Cabildo Abierto con respecto a la historia, al pasado reciente. Estamos... Nosotros reivindicamos nuestra historia, nuestra propia historia de nuestro propio partido también. No, tú la reivindicás. Tu partido no lo está haciendo. No, no, no. Gabriel Arianchi publicó denunciando la intervención que hay en la Universidad de la República con el cartel de donde están, denunciando que hay que contar toda la verdad. Y es de tu partido hasta que hace... Hace 15 días. A mí lo que me sota es que parece que en el Frente Amplio no hay incidencia. Participó hasta hace muy poco de la Universidad de Silencio. No, no existe. Pero hay una diferencia. Porque se explica en un lugar de pedestal moral No, no tenemos ningún pedestal moral, pero tenemos diferencias en el sentido de que... Nosotros tenemos discrepancia. Por ejemplo, yo pertenezco a una rama dentro del Frente Amplio que no comparte la idea de la lucha armada, por ejemplo. Y hay otros que la hicieron, participaron en ella. Y la reivindicamos. Y fueron presidentes. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un montón de instancias previas porque tenemos dos cosas, la coalición y el movimiento. Y nosotros damos las discusiones en nuestras estructuras partidarias, damos un montón de discusiones, las saldamos o no las saldamos, pero tomamos una postura. ¿Por qué? Porque más allá de lo que pensemos de eso, después tenemos una visión del país conjunta. Tenemos una agenda conjunta. Y lo que pasa con la coalición de gobierno es que la única agenda que tenían conjunta era electoral. Porque cuando nos muestran las placas de los pros de las coaliciones y los contras, los pros son todos electorales y los contras son de gobernabilidad. El problema que ustedes tienen es que tienen un problema de gobernabilidad absoluto por cómo surgen los partidos que componen la coalición. Porque su partido y el partido de Wilson son partidos históricos, pero los demás partidos que forman la coalición de gobierno surgen de personalismo. ¿Elimina de plano todas las otras posturas disidentes? Nosotros no eliminamos ninguna porque decimos que tenemos unidad en la diversidad. Justamente. Porque nosotros damos las discusiones y después resolvemos. Votamos, levantamos la mano en el Congreso y es más, ¿les puedo dar un ejemplo de un Congreso donde una chiquilina de 19 años ganó una discusión a Bonomi? Y ustedes no le pueden ganar ninguna discusión a Manini Ríos. Ustedes, jóvenes. ¿Cómo no? Ustedes no tienen ningún tipo de estructura que le genere un espacio. ¿En qué instante? No tengo ninguna. Bueno, por eso. Porque ustedes tienen una coalición electoral y no de gobierno. De política pública. No, y se nota porque de hecho hace 15 días hubo una sesión que el Frente Amplio propuso hacer un homenaje a las muchachas de abril que recuerdo que el Estado está obligado a homenajearlas y lo va a hacer la semana que viene. Y Cabildo Abierto dio la versión oficial de la dictadura y no hubo una sola voz de todo el Partido Nacional y de todo el Partido Colorado que dijera nosotros no pensamos esto. Pero fue así, Wilson. Mirá la sesión. No hubo un solo legislador que diga nosotros no pensamos así. A mí me encantaría que haya legisladores que hablen y digan las cosas que vos dijiste hoy. Me encantaría, pero no los hay. cuando sea legislador voy a dar esa batalla. Ojalá, ojalá. O que salgan por lo menos a decirlo porque el silencio es tan cómplice. El silencio termina siendo tan cómplice como... Nosotros salimos a decirlo. ¿Quién no sale a decirlo? ¿Quién no sale a decirlo? Tengo que hacer la pausa. En un rato vamos a hablar del tema de los ministros y demás, de los que han dejado el cargo. ¿Me querés decir algo, Gervasio? No, no va a dar el tiempo y capaz que da para otro momento. Que la misma tensión que puede llegar a tener como aludan las militantes del Frente Amplio que tiene el Partido Nacional con algunas versiones que tiene la historia reciente cabildo abierto, exactamente la misma tensión se tiene que tener y se debería tener con el círculo que rodeó a Tabaré Vázquez cuando gobernó con algunos sectores del Frente Amplio que participaron y tienen una mirada bastante parcial de la historia reciente. Así que es imposible que a un blanco lo corran con el poncho en esa materia. Es imposible. Bueno, pausa, ya venimos. Pausa, ya venimos.